Bibi, buenas tardes. El día está, te diría, particular, porque hay mucha humedad, hace mucho calor. Ah, está muy relajado con ese trago. Así que hay que estar hidratándose. ¿Qué es un daikini? No, no, esto es licuado de frutilla al agua. Ah, me encantó. Es espectacular, eh. Es como un helado derretido. 45. Claro, 45 pesos vale aquí en la playa. 45. Está bárbaro. Pero es bastante grande. Muy fresco, me pide acá el asistente, no. Pero es muy grande. Sí, sí, completo. ¿Esto cuánto tendrá? Rendidor. ¿Cuánto es este vaso? Rendidor. ¿200? ¿Medio litro? No, 250 mililitros debe tener esto, no sé. Puede ser. No importa, para el caso. Aunque está rico, es suficiente. Alan, 32 grados 9, la temperatura en Mar del Plata, una tarde calurosa, divino. Un horno, básicamente, me metí al mar ya dos veces y ya estoy prácticamente seco. Chequea esto, estoy prácticamente seco y me metí hace media hora aproximadamente. Perdón. Lo que pasa es esto, hay humedad. Hoy escuché que dijiste... En primera tarde, con Emiliano, que alguien, una conductora, te había criticado el look. No soy yo, yo no te critiqué. ¿Qué fue? No, Vivi, vos. Vivi Pasión. ¿Qué es Vivi Pasión? Una que trabaja los sábados. Ah, ahora sí. Edith. Claro, esa. ¿Qué te dijo Edith? Nada, me dijo que ahora se usan más cortas. Es verdad. No sé y bueno, me afectó psicológicamente, me destrozó, me arruinó. Sí, zunga o larga así como tenés vos. Tampoco me hiciste tanto problema, ¿no? No, bueno. No, zunga no, zunga no. Y entonces larguita, larguita que llegue a la rodilla. Tal vez en Brasil la zunga pueda andar, pero acá en Mar del Plata te digo que no se estaría imponiendo. Igual atención, porque lo de la zunga es bastante delicado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Puede haber algún incidente ahí que es recontra expuesto? No, pero queda el cuerpo. No, no sea malo con Alan. Es muy particular, ¿eh? No, pero se usa mucho la zunga, es que tiene la actitud, además no se es delgado, Alan, no queda mal. ¿Cómo que le ponen esa música? Accidentes pueden pasar, ¿no? Bueno, sí. No, no, la música le ponen. Dios mío. Lo que pasa es que acá ves muchas chicas muy lindas. Sí. Bueno, puede pasar algo. Alan, antes que vayas a las chicas. ¿Cómo lo disimulas? Perdón, antes que vayas a las chicas, ¿qué vende ese señor que está ahí cargado, que tiene algo en la espalda gigantesco? ¿Qué tiene? ¿Pareos? ¿Remeras? A ver, vamos a ir a buscarlo a este hombre. Pobre, con este calor, llevando semejante peso. Sí, tiene todo. Jefe, a ver si me escucha, ahí está. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, todo tranquilísimo. ¿Qué tenemos para ofrecer acá? Y acá tenemos todo lo que es moda para las chicas. Vinchas, pañuelos, gorritos, lonetas, todo lo que les hace falta el asesorio para estar lindas, más de lo que son. Ah, bueno, muy bien, la vendiste de una manera espectacular. Claro, para completar el look. Totalmente. La loneta, por ejemplo, ¿cuánto estaría costando? Yo tengo una loneta muy especial que tiene un metro ochenta, bien largo, para que no toquen la arena con los pies. Bien, ochenta pesos y es de gabardina. De gabardina. Muy bien. Fíjate, atendé esto, Vivi. ¿Qué más tenemos para ofrecer acá a Vivi desde el piso? La vincha, por ejemplo, Vivi. ¿Te gusta? ¿Se usa? ¿La usás? A ver, ¿cuál? ¿Cuál sería? El tipo de vincha de lo que yo fabrico son de treinta pesos. Treinta pesos. Esto es una vincha, por ejemplo, ¿no? Eso es una vincha. ¿Tenés alguna para probar? Se hace vincha, se hace muñequera, se hace tobillera. ¿Tenés alguna para probar? Ahí le probamos a alguna de las chicas. A ver cómo queda esto. Vení, te vamos a pedir un favorcito. A ver, ¿cómo es tu nombre? Camila. Camila, muy bien. Vamos ahora a probar de una vincha para ver cómo le quedaría también a Vivi. A ver, atención. Ahí va. Es como si fuera una bandana, algo así. Es una bandana, aparte de ellas, la van doblando. La van dejando así chiquita. Y aparte yo tengo esto. Ahí está, ¿ves? Ahí va. ¿Cómo la ves, Vivi? Divino. Me encanta. Tiene onda, ¿eh? En la playa vuela arena, viento y no te molesta eso. Claro. No se te viene el pelo a la cara, me encanta. Para las que son coquetas, va a pleno, ¿eh? Divino. Muchas gracias, mi amiga. ¿Cuánto estaba entonces esta vincha? Treinta pesos. Una bicoca. Muy bien. También lo pueden usar los perros, ¿no? ¿Viste que ahora los perros, por ejemplo, el golden o los labradores le ponen acá? Sí, claro. Bueno, ahí tenés otra utilidad. Exactamente. Ya me estás apiolando mucho. ¿Viste cómo es esto? Voy a crear un producto más ahora. Atención, después vamos y vamos. Vincha para perros. Vincha para perros. Hay un montón de perros encima acá en la playa. A ver. Y perros ni te cuentan. Ah, mirá. Está vivado este. Está vivado. Sí, sí. A ver, ¿cuánto están estos gorritos? 50. 50 pesos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y después tenemos ya polleritas. Polleritas también. A ver. Ah, pues se gira esto. Espectacular, ¿eh? Está todo pensado. Claro, una pollerita como si fuera tela de pareo. Es tela de pareo. Y para todas las top models, 50 pesos. 50 pesos. Espectacular. Toma, para las top models, baby. Súper cómodo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, pañoletas también. De seda italiana. Exacto. Seda italiana, exactamente. Mucha gente con ganas de saludar, Alan. Tarjeta de crédito. Estoy trabajando con la tarjeta Ambre Car y Messeria Car. Está muy bien. Bueno, esa no falla. Bueno, muchas gracias. Se fue muy amable. A ver, acá la gente se va acercando. Me van tocando el hombro. ¿Cómo va? Bien. ¿Tu nombre? Nacho. Nacho, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Estás empapado. Evidentemente estuviste en el agua. ¿Estaba fría? No, estaba linda. Hoy hace calor acá, ¿no? Sí. ¿Y cuando salís del agua no te agarra un chucho de frío? No. No, muy bien. Se la vanca acá el amigo de Buenos Aires. ¿Querés mandar un saludo a alguien? A mi abuelo Pablo y a mi abuela Tota, que son de River, como yo. Ay, pobre. Bueno, digo porque perdieron, pero bueno, no pasa nada. Ya van a remontar, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Vos de dónde venís? Yo de Buenos Aires, de Lanús. De Lanús. Vamos a la zona sur que se va haciendo presente aquí en Las Félices. Bueno, hay un problemita acá en el rostro y tiene que ver con que no te estuviste cuidando el sol. Problema. Muy mal, muy mal. ¿Y ahora cómo haces para remontar esta situación? Hoy me puse crema, pero fui al agua y se me salió todo. ¿Y te volviste a poner, seguro? Sí. ¿Por qué te reís? No, ¿no? No. No, muy bien. Hay un saludo.